Ahí le acaban de dejar la entrega a la amuleta a la señora En este momento Ya le traen una amuleta Si lo voy a decir, le voy a hacer más loco en el momento ahora En la amuleta Abuela tiene que cuidar bien esa amuleta, ¿no? Para que no la van a robar otra vez Tiene que cuidarla bien, para que no la van a robar ¿Dónde la deja? Porque como es de aluminio, por eso es que la roban Pero bueno, la señora le dio la amuleta, mire Muy buena gente, ¿verdad? Muy buena, está todo muy bien Sí, idea de esta nuevecita de aluminio Le dio la guardia a ella, ¿no? Claro ¿Está contenta con la amuleta otra vez? Sí, claro, estoy contenta Ella se puede mover más tranquila, ¿no? Ya me puedo mover más tranquila Ah, bueno, bueno, la campaña por la amuleta de... Sí, señor, gracias Bueno Se consiguió la amuleta de la abuela acá en Siloé